Pero esta tarde no pasa nada, las calles parecen desiertas La barbecita se puede ver y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana, el asfalto brillando perla Los lugares que frecuentan, no me da ni me interesan Pero que hoy me estás, me voy planificando Una y otra vez, me voy a deslegar Pero que hoy me estás, me voy a deslegar Pero que hoy me estás, me voy a deslegar No quiero esperar Esta tarde no pasa nada, no me puedo olvidar No sé más que no estoy pensando Y no sé si no se acuerda Pero que hoy me voy a deslegar Pero que hoy me voy a deslegar Pero que hoy me deslegar Pero que hoy me voy a 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 deslegar Y no sé si no se acuerda Porque hoy me voy a deslegar Pero que hoy me voy a deslegar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video